Hay un Dios que me ama Me la roba en su amor Y en sus brazos Él me cambia Es donde quiero estar Y llévame al lugar Dios Al lugar secreto Para estar allí Que me hagas como tú Envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en ti Y hay un Dios Que me ama Me arroba en su amor Y en sus brazos Y en sus brazos Y en sus brazos Y llévame al lugar Dios Al lugar secreto Para estar allí Que me hagas como tú Envuélveme en ti 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 Y llévame al lugar Dios Al lugar secreto Debe estar allí, que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme. Me envuelves en tu amor, me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme. Me envuelves en tu amor, y ven Señor. Como dijiste, derramo tu gloria, derramo tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme. Me envuelves en tu amor, que me rescató, que me limpió, que me abriga eterna. Tu sangre, aquel camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Me envuelves en tu amor. Gracias por ver el video